Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. La constante elástica, la dureza en la rueda, hay que multiplicarla por el cuadrado del ratio de instalación para obtener la dureza necesaria de muelle. Con un ratio 2 a 1, la dureza del muelle es 4 veces superior a la dureza en la rueda. Si el ratio fuese 3 a 1, sería 3 al cuadrado 9, sería 9 veces más grande la dureza en el muelle que la dureza en la rueda. ¿Y esto qué implicaciones tiene? La primera es muy evidente, necesitamos emplear muelles mucho más duros, con una constante elástica más alta, de lo que necesitaríamos si el recorrido de la exposición fuese lineal. Y un muelle más duro es un muelle generalmente más grande, más pesado, más caro, más difícil de alojar en el interior de la goitibera, etc. Otro inconveniente que encontramos es que ya sabemos que es muy importante que tanto el chasis, como los componentes, todos los componentes de la suspensión, tengan la menor deflexión posible, es decir, que sean rígidos, porque el comportamiento del coche lo nota muchísimo. Si nosotros utilizamos un ratio de instalación elevado, estamos multiplicando las fuerzas recibidas por los anclajes. Las tensiones que vamos a generar en los puntos de anclaje con un muelle de 20 kilos por centímetro son mucho menores que la que vamos a necesitar con un muelle cuatro veces más fuerte, o nueve veces más fuerte. Estamos multiplicando las tensiones que tienen que soportar los anclajes de los amortiguadores, los anclajes de los brazos articulados, etc. Y eso nos obligará a realizar una construcción más reforzada, con materiales más gruesos, con lo cual volvemos a lo mismo. Empezamos a aumentar el tamaño, el peso, el coste y es más difícil encajar todo en un espacio reducido. ¿Más inconvenientes? Todas las inexactitudes, todas las tolerancias se multiplican. Si nosotros tenemos una suspensión con un ratio de 3 a 1, si tenemos una holgura, una deflexión de los anclajes de un milímetro, pues en la rueda son 3 milímetros, tres veces más. Con lo cual estamos multiplicando los defectos de nuestra suspensión por tres. Del mismo modo, los muelles en ocasiones acaban cediendo parte de esa elasticidad inicial y no siempre el muelle de la rueda izquierda y el muelle de la rueda derecha tienen exactamente la misma dureza. Si encima tienes un ratio de instalación elevado, estás multiplicando estas diferencias. Las diferencias en la rueda van a ser mucho mayores. Por ello, no es difícil ver a primera vista que en general nos interesa tratar de acercarse lo más posible a un ratio de instalación uno a uno, pongamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un conjunto más compacto, sometido a menos tensiones, que nos va a perdonar más las deflexiones, los errores de construcción, etcétera. Y este ratio de instalación no solamente afecta a la parte de suspensión, a la parte del muelle, es que también afecta a la parte de la amortiguación. Ya veremos en los capítulos dedicados a la amortiguación con más detalle cómo funcionan, pero los más clásicos, los amortiguadores de aceite, básicamente consisten en un pistón con un agujero que pasa alrededor de un cilindro lleno de aceite, impulsado por el movimiento de la rueda. Este pistón tiene una resistencia baja cuando se desplaza despacio y una resistencia alta cuando se desplaza rápido. Digamos que al amortiguador no le importa cuánto peso está sobre él, lo que le importa es a qué velocidad se mueve este pistón. Por ello, los amortiguadores funcionan mejor y son más fáciles de ajustar y más efectivos cuando tienen unas carreras, unos movimientos de pistón relativamente elevados y cuando sus movimientos son relativamente rápidos. Es difícil controlar la amortiguación en un amortiguador que tiene un centímetro de recorrido porque simplemente las tolerancias internas, los movimientos de las válvulas internas en un centímetro prácticamente no hay tiempo de hacerle funcionar como nosotros queramos. Y lo mismo, un amortiguador que se mueve muy despacito es muy difícil la regulación y es muy difícil hacerle trabajar bien. Nos interesan velocidades del pistón más elevadas. Por ello, imaginemos que nosotros tomamos un bache y la rueda se mueve hacia arriba pues a una velocidad de 5 centímetros por segundo, pegamos un meneo al bache. Si tenemos un radio de instalación de 5 a 1, pues esos 5 centímetros por segundo en la rueda se transformarán en un centímetro por segundo en el amortiguador, con lo cual veis que se reduce esta velocidad de subida de la rueda y es más difícil hacer funcionar bien a los amortiguadores. Otra razón más para tratar de acercarse a radios de instalación lo más bajo posibles. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video.